El expresidente de México Luis Echeverría Álvarez, que gobernó el país de 1970 a 1976, falleció a la edad de 100 años de extracción priista. Echeverría, que estudió Derecho en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, se convirtió en el expresidente más longevo del país. Comenzó su carrera política en 1946, cuando se integró como secretario particular de Rodolfo Sánchez Taboada, que era dirigente nacional del Partido Revolucionario e Institucional. Luis Echeverría sucedió al expresidente Gustavo Díaz Ordaz, en cuyo gobierno ocurrió la matanza del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. Durante esa administración, Álvarez fungió como secretario de Gobernación. Durante su gobierno, Echeverría nacionalizó las industrias eléctricas y mineras, apostó por la restauración de la vida económica e impulsó el uso de tecnologías y diversas fuentes de financiamiento. También proporcionó subsidios alimentarios para los más pobres, redistribuyó tierras privadas para los campesinos y apostó por la preservación del patrimonio histórico. En política exterior, estableció relaciones diplomáticas con China, por mencionar algunas de sus gestiones. Pese a lo anterior, Echeverría también fue señalado de orquestar junto con el expresidente Ordaz la masacre de los estudiantes en Tlatelolco, además de implementar políticas represivas en contra de los movimientos sociales de jóvenes e incluso de la música rock. También en ese periodo ocurrió la primera crisis económica, derivada de la deuda externa del país. Durante su mandato, la inflación incrementó un 480% según expertos, ya que pasó del 4.69 al 27.20%, lo que llevó a que el peso se devaluara. En su gobierno, se creó el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit. Luego de concluir su mandato, se convirtió en el primer exmandatario en recibir dos órdenes de aprehensión y de cumplir prisión domiciliaria por los hechos del 68. Sin embargo, quedó absuelto de toda responsabilidad en 2009.